Buenas gente, hoy volvemos a Sainz Row de Zird en cooperativo con Anshu Bueno, como veis, me he puesto la cabeza más graciosa de las cabezas gigantes de Team Fortress 2 que tenía Y vamos a pillar, vamos a continuar con las misiones de la película de los... De la película de los Saints Vamos allá Adelante A ver, abajo y arriba ¿What? Ah, bueno, si se puede sacar Si aún se puede sacar, no pasa nada A ver, segundo intento Vamos allá Vale, sí, hay láser, tengo láser Y cohetes, perfecto Pues vamos al decorado donde el director este medio gilipollas, que es un capullo en toda regla Está haciéndoselas pasar canutas a la protagonista de la película, de pandilleros en el espacio A ver ¡My day! ¡My day! ¡Coño! Ahí estamos Vale, estamos en el plató A ver qué nos cuentan Consigue la pistola láser Ahí está Y con R refrigeramos, vale Pero qué clase ¿Qué grababan aquí, maldita sea? Parece que hubo una fiesta aquí que acabó muy mal Bueno, pues vamos a impedir a estos cabronazos alienígenas O mejor dicho A estas cabronazas alienígenas Porque aquí solo hay mujeres Mujeres alien Protege a Quilana Que se lo toma con mucha calma, por lo que veo Ahí está Muy bien Esto está hecho No parece que vayan a enviar demasiados refuerzos Y si los envían No nos costará demasiado Encargarnos de ellos Ahí estamos Distancia de seguridad Ahí estamos Bueno, vamos a por las siguientes Vamos a despejarle el camino a Quilana De acuerdo Por aquí Ahí estamos Un poco de cuerpo a cuerpo No les viene mal A estas alienígenas Y ya rematamos Con un poco de láser Vale, planta baja Despejada En principio Vamos hasta ahí Hasta el objetivo Y que Quilana Haga su magia Vale Sí, estás pirateando tú Vamos Ahí estamos A distancia de seguridad Fuera del círculo Seguimos con nuestra aventurilla Que par Vale, esta puerta Nos llevará a nuestro siguiente objetivo O no Una nueva arma Una nueva arma Para la próxima Nosotros cubrimos. Aquí no va a pasar nadie sin nuestro permiso. Vale, también están ahí arriba. Ahí está. Bien, estas controladas. Ya le queda poquito a Kuilana. Y ahí está. ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Bueno, como veis, el director cada vez se está poniendo más capullo, si cabe, con la protagonista. Pero nosotros vamos a concentrarnos en rodarla. Vamos a ver. Espera, Kuilana. Ahí estamos. Se supone que esta tía tiene que llegar en algún momento. Ahí está. Siguiente plataforma. Hay aquí un par de compañeras, pero ya nos encargamos de ellas. Bien. Buscando código. Ese código desaparecido. A la sala de control. Vamos allá. 37 segundos. Nosotros cubrimos. Va a ir bastante justo el asunto. Vamos a tener menos de 10 segundos para llegar. ¡Corre! ¡Consigue el cañón láser! Me gusta como suena eso. ¿Estás en serio? ¿Replazamientos? ¡Vamos, Jenny! ¿Estás bien? No. No me estoy reemplazada aquí. ¡Hue trabajado mi mierda por esta parte! No vas a decirme. De acuerdo. ¿Esto es parte de nuestro set? No que lo sé de. Algo se ve familiar. No lo sé. Parece que... Al plató, pues. Se hablaba de una nave. Ahí te quería ver. Ahí te quería llover. A ver por dónde salen. Ah, vale. Aquí escaleras. De paso estrenamos el pedazo cañonaco. Lo que pasa es que se calienta demasiado. Bien. Vamos a ir a por él. De acuerdo. Pues parece que por aquí no vamos a poder... Me cago en la leche. Vale. Está aquí una especie de... Gigante. Acaba con el gorila. Granada en la boca. Listo. Al panel de seguridad. A ver qué nos encontramos. Señoritas, por favor. Solo yo y mis personas podemos cerrar este generador. ¡Tengo que... Ahí estamos. Apuntando las cabecitas. Me encanta lo que haces. Y ahora a proteger a Quilana. Si quiere venirse. Ahí está. Ahí está. De acuerdo. ¡A la nave! Supongo que la controlará ella. Como hasta ahora. No lo sé. Se comprobará ahora. Sí. Yo controlo el cañón. Sí. Me encanta que se lo tomen con calma para subir. De acuerdo. Estamos en la nave alienígena. Eso es todo. Vamos a poner esto en edición y salvarlo de la performance de Quilana. No me empujes. ¿Cómo siempre nos encontramos? Vale. Iba a pensar que se había bugueado esto. Tenemos a Brutina Espacial de Colega. El casco de control mental. Y vamos a continuar con la siguiente. Se puede cobrar ya lo de la ciudad, por cierto. Y vamos a continuar con la película. Vamos a pillarnos algo. Puede que no lo más rápido. Tres mil. Madre mía. Bueno. Cuidado. 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 Vale. Pues a ver si encontramos... ¿Ves? Ahora sí que nos hubiese venido bien el avioncete. O cualquier vehículo aéreo. Pero bueno. Yo voy a seguir la ruta que me marca. Qué joder, tío. Ahí estamos con un control total de carretera. ¿Cómo se mueve este muchacho? Por carril contrario, demostrando la temeridad. Venga. Somos legales. Señor, por favor. Te pongas su actitud temeraria. Uf, la que se está liando aquí. Se ha liado una en un momento. Quieto. Ahí estamos. Llegando ya a la zona. Con unos pocos accidentes provocados. No hay calles cerradas para mí. Cabrones. Vamos a pegar toda la vuelta si está aquí delante mismo. Y adentro. Ah, ahora lo controlo yo. Aliens are invading. Y tú tienes que parar los controladores de la mente. Por descargar un virus. Aquí puedes jugar a la espaceta. Así que, adelante y adelante. Script dice que eres el piloto y el gunner. Así que, tú sabes cómo flerar esto, ¿no? Debe que tan difícil. Y las locaciones de los transmitters? Probablemente programadas en el computador. De verdad sabes tu cosas. Es un poco de trabajo, amor. No he debido cambiar tan cerca del objetivo. Ahí está. No te preocupes. Tenemos que resistir aquí. Hasta que se cargue la barrita, así que... Dale escaña. Voy a intentar mantenerme un poco en movimiento, aunque no demasiado. Para que lo tengan más difícil si nos disparan, más que nada. Vale, viene otra nave. ¿Qué? Dos más a más. Cut! Oh my God, that Earth line. So much emotional depth. You really captured the plight of the whole planet there. You must be fucking joking. But you, Jackie. You. Look, my name's Jenny. And yeah, I know what you think. Can we just get to the next scene now? Fine. I want shots of that ship doing cool things. You know, flying by buildings, through near areas, shit like that. But let's see what you can really do with it. That, Akinando. Realiza un casi accidente. Joder. Este no es... Ahí está. Joder. Al segundo transmisor. Voy a hacer unas cuantas pasadas. Y luego nos detenemos ahí. Second generator. You know what to do. Uploading. Hey, should I swing around so the camera can get a better angle of the ship? The fuck did I say? That's the last time you break character. I've had it with you extras. You and all the other actresses in this film are never finding work again. You're useless. I'm not gonna do it. I'm right. I'm gonna shut up. Don't shoot down my cameraman. No pasa nada. Sacamos gente... Sacamos gente del paro. Ahora hay cámaras que estaban en paro que pueden trabajar. Ahí está. Me voy a mantener así, volando en círculo. Para que sea más difícil que nos disparen. Con mucho cuidadito. Y... Ahí está. Al tercer transmisor y va a introducir un contratiempo. Miedo me da. Vamos a hacer una pasada a ver qué... Hacemos otra pasada. Ahora sí, al tercer transmisor. Venga. Venga, no quería escenas de acción. Pues escenas de acción que le damos. Acariciando árboles. Acariciando árboles. Y depósitos. ¡Cuento! ¡Rolling! Este es el último espalda. Una vez que se deshacen y el virus está en... ...estaremos poder terminar esto de una vez y por todas. Vale, quédese de ahí abajo. ¿Sabes qué? Estos avances no actúan como drones de control remoto. ¿Qué? ¿Qué esperabas? ¿Eso es fácil que los actores apliquen estas cosas? ¿Qué dices? Están solo trabajadores expiables en todos lados. Y deben realmente estar tratando de matar a nosotros. ¡Ese maldito que mató a personas reales para un filme! ¡Joder! No nos queda margen ninguno. Voy a meterme aquí entre los edificios, pero... ...casi no tenemos margen para movernos. O sea que el puñetero director este... ...está contratando gente de verdad para matarnos. O sea que nos estamos cargando gente de verdad en una película. Me gusta. Me gusta. Muy temática Science. Lo importante es no quedarse quieto. Tenemos una nav delante. Ahí está. Me guío más por el minimapa. Si me pongo a mirar... ...nos vamos a la mierda. Bueno, esto le queda ya poquito. ¿Qué? 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 Vale, 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 vale. Me voy a quedar quieto. Y ya. Al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad. Esto no parece el centro de la ciudad. Pero bueno. Ok. Estamos aquí. ¡Suscríbete los virus! ¡Execuente! ¡Y... ¡Acción! ¡Hasta, ¿qué está pasando? Tu navegación está cerrando mientras en el rango de los virus. Ahora, quiero una más estuda. Una más acelerada. Solo más rápido y con más intensidad. Esto será la mejor escena en el campo. ¡Tú te vas a decir! La nave va chunga, ¿eh? ¡Sube, sube! ¡Joder! Por los pelos. ¿Qué dices, tío? No. Cago en todo. Bueno. Claro, en uno de estos volantazos que pega... ...se habrá reventado. ...contra el agua. Cuanto más cerca estés de la muerte, mejor por la película. Pero que... No nos vamos a llegar cerca de la muerte. ¡Suscríbete a la hielo! ¡F*** eso! ¡Muérdate! Estamos fuera de la rango. Eso es mejor. Listo. La tierra está a salvo. ¡Por ahora! ¡Cabrón, hijo de puta! ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? Jenny, di la puta línea. Voy a matar a ese hijo de puta. Esa línea no es tuya, por Dios santo. No estarás improvisando. Eh, Jenny, otra vez pones cara de loca. Vale, Jenny, Jenny, dime algo. Estoy cansada, cansada de que intente matarnos, de que sea tan malo y de esa mierda de bufanda que lleva. Vale, pero te ha quedado un tanto exagerado. Solo hago lo que me has enseñado. Eh, punto. Y se abrocha el cinturón. Madre mía. ¡Ya te has cargado la toma! ¡Vuelve al uno! ¡Estás sorda! ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Clavándolo! Eso eran los pedacitos del señor Zen. Bueno, los pedacitos. Con la cara... Con la cara esa es demasiado guapa. Con la cara gigante del Team Fortress es demasiado. Creo que ya tengo miniatura para el vídeo. Vale, ahora tenemos de colega Jenny. Y tenemos el vehículo Aejen. Bueno, la nave está alienígena chunga. Y un vehículo llamado Excite. Una moto a reacción. Otra moto a reacción, mejor dicho. Bueno. Pues vamos a dejar por aquí este vídeo. Acabando también el DLC de la película de los Sines. De los Sines en el espacio. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente... ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el sigue! Gracias.